¿Qué tal amigos? Pues les cuento lo que pasa en el espectáculo, ¿no? Dal y Ángela Aguilar siguen rompiendo las redes y derramando miel porque ahora, bueno, pues se sigue hablando de la boda que al parecer pues no fue vendida a ningún medio o a menos que hayan hecho otras fotos exclusivas pero lo cierto es que ya todos los invitados, todo el mundo ya ha sacado videos, 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 cada quien hace sus ediciones muestran cómo la maquillaron, cómo caminó por la alfombra roja los abrazos, los invitados, los besos, todo eso se está mostrando en redes sociales entonces pues ya todos libres, libres como el viento para platicar de la boda los que estuvieron ahí, ahora se sabe y se está comentando que Ángela Aguilar pues no es tan cercana a su prima Majo porque no la invitaron a Majo Aguilar que pues sí es prima cercana porque es hija de uno, o sea pues de la familia de uno de los hermanos de Pepe Aguilar pues no fue invitada Majo Aguilar y dicen qué barbaridad no sé si haya sido porque a Majo le han preguntado sobre Ángela y solo algunas veces contestó pero siempre a favor de su prima pues no la convidaron así como no convidaron al medio hermano Emiliano pero ahí sí es entendible porque no se llevan con él pero con Majo miren la dejaron fuera del festejo entonces bueno pues también ahora trascendió que lo que Ángela le dijo a Cristian Nodal y es lo siguiente Cristian mi destino fue quererte quien hubiera dicho que después de tanto después de todo nos encontraríamos en el mismo lugar sin los caballos pero con tatuajes de sobra tras varios intentos fallidos o sea que aquí confirma esta historia de amor llegamos y llegué a donde jamás existieron miedos pero sobraron mariposas quizá el tiempo para nosotros no existe lo digo porque cuando nos vimos por primera vez después de tanto se sintió como si el tiempo nunca hubiera pasado un abrir y cerrar de ojos pero mi gran sorpresa fue encontrarme con mi príncipe azul y es un forajido que pasa Marte que privilegio haber coincidido que responsabilidad tan bonita quererte esto está bien está enamorada le está escribiendo algo a su marido ahora y se entiende lo que la gente critica mucho es como entonces pues ella decía que era fan de la relación de Nodal con Kazú como entonces decía ay que padre voy a tener un sobrinito y voy a ser la tía como entonces decía lo veo feliz que padre o sea si realmente no pensaba eso porque en el fondo de su corazón lo seguía amando pues no le hubiera dado tanto vuelo ahora si ustedes se acuerdan yo hace mucho les dije que Belinda tenía celos de Ángela o sea estamos hablando antes de Kazú y por qué porque se daba cuenta cuando grabaron el tema de las rosas que Nodal andaba con Belinda a Belinda le chocaba que Ángela se le acercara o sea que se seguía notando que había algo entre ellos y al final acabaron juntos la cosa es a quién le hicieron daño en el camino y luego no quieren que digamos nada no quieren que digamos nada pero pues mandan señales y mandan cosas e indirectas que todo el mundo acomoda la verdad que cuando hay en tiempos de enojo si ponen indirectas se va a pensar que van para esa persona no es como si Gabriel Soto pone la indirecta pues sabemos que va para Irina Baeva y luego dicen no fue un pensamiento al aire que por ahí me encontré pero bueno ahora al mismo tiempo Belinda ha estado subiendo fotos en su Instagram con el vestido rosa que fue el mismo que usó cuando fue a la hacienda que ella llegó a Nodal a conocer la hacienda San Gabriel iba con un vestido rosa pues ha subido fotos muy bonitas donde se ve guapísima con ese vestido rosa porque pues como diciendo yo también estuve en ese lugar a punto de casarme a punto de formar una familia pero bueno la elegida fue otra persona también les digo que Belinda mandó también otra indirecta porque dice Beli le pusieron Beli yo te rezo líbrame de los patanes amén lo que Beli respondió fue un emoji de aprobación entonces pues si fue indirecta para que le da like a un comentario que puede pensarse que va dirigido a Cristian Nodal y luego cuando lo encuentran en la calle y la quieren entrevistar sale corriendo pero en redes sociales bien que mandan sus indirectas Belinda es de las que sube muchas cosas luego se arrepiente y las borra pero pues ya las vio todo el mundo Yomari Goizo es el padrino bueno fue el testigo porque es amigo de Ángel Aguilar y entonces él también ya subió un video que fue testigo en la boda por el civil estas imágenes en un día tan especial pero fíjense la verdad la verdad como es maldosa la gente también ese día subieron unas fotos con una amiga de Ángela que se llama Mónica una rubia de cabello corto muy buena pues ahora en redes están diciendo que esa va a ser la amante de Nodal ay no eso sí es echar muy mala vibra porque en una de las fotos Nodal está muy cerca a ella y dice ahora tú serás la esposa y ella será la amante oye también ya es maldad dejen que sean felices que prueben el matrimonio que lo vivan que lo sientan y ojalá dure muchos años él es infiel sí pero puede cambiar porque no y ya estamos así como ave de mal agüero algunos están ya deseándoles y diciendo hasta con quién va a engañarla ay no yo creo que esto sí a veces ya se exceden queriéndoles desear cosas malas luego viene lo del vestido de Ángela que ya ven que habían dicho que era de una aplicación que empieza con Al A y luego que es muy express entonces decían que de ahí era el vestido y no costaba más de tres mil y cachito de pesos pero resulta que ya salió la verdadera diseñadora del vestido ella ha hecho vestidos para muchas personalidades se llama Liz Martínez y si fuera de esta diseñadora todo el mundo atando cabos porque nadie sabe si es de Aliexpress o si es de esta diseñadora Liz Martínez bueno si es ella obviamente costó mucho más acuerden si yo se los dije desde el principio hay marcas que lanzan sus líneas de ropa y marcas de más bajo costo copian esos diseños y copian esos modelos eso es lo más seguro que ella pues compró el vestido original Ángela Aguilar y ahora también poniéndose a detectar foto por foto el otro día les hablaba del anillo este anillo que dicen que costó 55 millones de dólares no de pesos de dólares pero ahora sí en un lado trae un anillo como agua con una piedra verde agua y en el otro en la otra mano trae un anillo de un diamante pero sí en los dientes él gastó una dentadura 800 mil dólares pues imagínense este anillo para Ángela Aguilar así que parece que todo va muy bien Sebastián Yatra también felicitó a Ángela y a Nodal por la boda y dice que sean felices que pues está muy contento de ver a su amigo triunfar y que pues oye cuando alguien se casa solo buenos deseos que los dejemos en paz que vivan su historia su amor y su romance pero bueno pues todo el mundo que llega al aeropuerto le preguntan por Nodal y Ángela Aguilar aunque no los conozcan y todos responden pues que creen que hay más pero hasta ahí les cuento que no los conozcan que no los conozcan